Según informes de agencias de noticias rusas, las conversaciones bilaterales se iban a concentrar en la concertación de acuerdos económicos y comerciales. Tras un auge de posguerra en productos de consumo y bienes de doble uso que han sido esenciales para la maquinaria de guerra rusa en Ucrania, los analistas predicen que las dos partes buscarán formas de eludir silenciosamente las restricciones estadounidenses que han reducido las exportaciones chinas a Rusia. Estas restricciones se han impuesto como resultado del auge de la posguerra tanto en productos de consumo como en bienes de doble uso. Antes de la visita, Putin concedió una entrevista a los medios estatales chinos en la que elogió a China por sus esfuerzos para resolver la crisis en Ucrania. Además, el presidente ruso expresó su desaprobación por las acciones tomadas por las élites occidentales para aislar y debilitar a Rusia. Se realizará una gala para celebrar el septuagésimo aniversario del reconocimiento por parte de la Unión Soviética de la República Popular China, que Mao Zedong declaró durante el año 1949. En el evento estarán presentes ambos líderes. Durante la segunda etapa de la visita de Estado, que tendrá lugar en la ciudad de Arbín, Vladimir Putin estará presente en la ceremonia de inauguración de la octava exposición ruso-china, así como en el cuarto foro Rusia-China sobre cooperación interregional. Andrey Veloushov, que actualmente se desempeña como nuevo ministro de defensa de Putin, es uno de los muchos funcionarios que participan en la delegación rusa. A principios de esta semana, Vladimir Putin destituyó a Sergei Shoigu, un antiguo aliado suyo, de su puesto como ministro de defensa y lo reemplazó por Veloushov. Los analistas la han descrito como la reorganización más significativa del mando militar desde que las tropas rusas invadieron en Ucrania hace más de dos años. Veloushov, economista veterano y ex homólogo de Dinsuexian, estrecho aliado de Xi Jinping y miembro del Comité Permanente del Politburo de China, es partidario de Putin. También es miembro del Comité Permanente del Politburo. En las próximas reuniones que se celebrarán para discutir la cooperación económica, es muy probable que ambos hombres estén presentes. Según Alexander Gavuev, director del Centro Carnegie Rusia-Eurasia, ambas naciones han hecho un esfuerzo significativo para familiarizar verdaderamente a sus equipos entre sí. Establecer vínculos personales. Ahora bien, los funcionarios rusos no están siendo arrastrados en mil direcciones diferentes porque nadie les habla. En su calidad de jefe del poderoso Consejo de Seguridad de Rusia, Shoigu, quien anteriormente fue ministro de defensa, también es miembro de la delegación rusa que viaja a China. Putin afirma que el 90% de las transferencias entre China y Rusia se realizan en sus respectivas monedas nacionales. En una reunión que tuvo lugar el jueves en Beijing, Vladimir Putin informó a Xi Jinping que la decisión oportuna, tomada por las autoridades de Rusia y China de realizar pagos en sus respectivas monedas nacionales había aumentado la cantidad de comercio que tenía lugar entre los dos países. Dos países. Actualmente, el 90% de todos los pagos ya se realizan en yuanes y rublos. Inmediatamente después del comienzo de las invasiones rusas a Ucrania en febrero de 2022, las naciones occidentales llegaron a un acuerdo para eliminar bancos rusos seleccionados de Swiss, la red de pagos internacionales más importante del mundo. Esto se hizo con la intención de afectar el comercio ruso y dificultar que las empresas rusas realicen negocios. En ese momento, existía la preocupación de que tal medida pudiera ser perjudicial para la posición del dólar de los estados, unidos como moneda de reserva mundial, lo que provocaría un aumento en la utilización de monedas alternativas. Sin embargo, incluso después de más de dos años, el dólar y los sistemas de pago basados en el dólar siguen manteniendo una posición dominante. Durante esta visita de estado, se anticipa que Putin y ONCE aprovecharán la oportunidad para encontrar soluciones que les permitan continuar, expandiendo el comercio mientras eluden la atenta mirada de Estados Unidos. Cuando se trata de economía, la cuestión más crítica es la cuestión de los pagos, dijo Alexei Maslow, director del Instituto de Estudios del Lejano Oriente de la Academia de Ciencias de Rusia. La cuestión de los pagos representa la cuestión más importante. Según Maslow, muchos de los principales bancos chinos están retrasando sus pagos porque están preocupados por las sanciones impuestas por Estados Unidos. Rusia ha propuesto una solución a este problema mediante la implementación de un sistema de pagos, descentralizado que Occidente no podría monitorear. Según Maslow, ambas partes buscarán mecanismos que no sean susceptibles de sanciones en el futuro. Durante su reunión con ONCE, Vladimir Putin afirmó que las dos naciones también trabajarían para establecer una cooperación más estrecha en las áreas de industria y alta tecnología, espacio y energía nuclear pacífica, inteligencia artificial, fuentes de energía renovables y otros sectores innovadores. ONCE y Putin dijeron esto durante su reunión. El Kremlin respondió a la propuesta suiza de celebrar una cumbre de paz en Ucrania. En medio de la reunión en curso de Vladimir Putin con Xi Jinping en Beijing, el Kremlin se ha referido a una cumbre de paz planeada en Suiza como inútil porque no incluirá a Rusia como participante. Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, fue citado diciendo que discutir cuestiones de seguridad que nos preocupan sería completamente inútil si Rusia no estuviera presente. Esta declaración fue hecha por la Agencia Estatal de Noticias Rusa, TASS. Es muy probable que no quede más que retórica escolar vacía, sin posibilidad de lograr ni siquiera un mínimo de resultados tangibles. La presidenta de Suiza, Viol Amer, afirmó que la cumbre por la paz que está preparando Suiza ya ha atraído a delegaciones de más de 50 países diferentes. Suiza afirma que Rusia podría ser invitada si Moscú no hubiera declarado repetidamente que no estaba interesado en asistir al evento. Sin embargo, Rusia no ha sido invitada. Según declaraciones del gobierno ucraniano, Rusia no negocia de buena fe. En un momento crucial del actual conflicto de Rusia con Ucrania, Vladimir Putin se embarca en un viaje que durará dos días. En la incursión fronteriza más importante desde el comienzo de la invasión a gran escala, las fuerzas rusas han lanzado una ofensiva en la región nororiental de Kharkiv. Como resultado, casi 8.000 personas se han visto obligadas a huir de sus hogares. Al mismo tiempo, Estados Unidos está entregando nuevos suministros de misiles antiaéreos y proyectiles de artillería a Ucrania, que a su vez está esperando que el mermado ejército lo reciba. En respuesta a la retirada de las tropas ucranianas de varias regiones del noreste, el presidente Volodymyr Zelensky decidió posponer el miércoles todos los viajes al extranjero. Según Zelensky, quien pronunció su discurso nocturno en vídeo el martes, el ejército ucraniano ha enviado tropas adicionales a las regiones de Kharkiv y Donetsk. En su declaración afirmó que era demasiado pronto para sacar conclusiones pero que la situación estaba bajo control, con la esperanza de que las defensas de Ucrania sean abrumadas. Rusia está abriendo nuevos frentes para extender al ejército ucraniano, que carece de personal y municiones, a lo largo de la línea del frente, que tiene aproximadamente 620 millas, mil kilómetros, de largo. Además, las operaciones de artillería y sabotaje rusas han amenazado las regiones de Chernivisami, situadas en la parte norte de Ucrania. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, que estuvo en Kiev esta semana, hizo un anuncio sobre un acuerdo de armas por valor de 2.000 millones de dólares en un esfuerzo por asegurarle a Ucrania que Estados Unidos seguirá apoyándola. Tengo entendido que este es un momento muy, muy deshaciante. Sus soldados y ciudadanos, en particular los que viven en la parte nororiental de Kharkiv, están pasando por un gran sufrimiento. Deben ser conscientes de que los Estados Unidos de América y una parte importante del resto del mundo están en tu lado. Además, están luchando no solo por una Ucrania libre sino también por un mundo libre. Y el mundo libre también está de su lado. La cooperación entre Rusia y China no está dirigida contra nadie. Durante su reunión con Xi Jinping, Vladimir Putin afirmó que la cooperación entre Rusia y China no está dirigida a ninguna otra potencia y es un factor que contribuye a la estabilidad del mundo. El hecho de que las relaciones entre Rusia y China no sean oportunistas y no estén dirigidas contra nadie no solo. Es de suma importancia sino también de importancia crítica. Uno de los factores más importantes que garantiza la estabilidad en el ámbito internacional es la cooperación, que tenemos en el estado actual de los asuntos mundiales. Según Putin, expresó su felicidad por estar en China entre nuestros amigos. En declaraciones retransmitidas por televisión, Xi Jinping mencionó que los dos líderes se habían reunido más de 40 veces. Sin embargo, también afirmó que la relación entre China y Rusia no había sido fácil y valía la pena ser apreciada y salvaguardada por ambas partes. Al embarcarnos en este nuevo viaje, tenemos la intención de seguir siendo vecinos amables, amigos dignos de confianza y socios confiables, trabajando continuamente para fortalecer la relación que existe entre nuestros dos países y continuaremos, luchando por la igualdad internacional. China se ha convertido en un socio económico cada vez más importante para Rusia como resultado de las sanciones occidentales impuestas en respuesta a la invasión de Ucrania por parte de Moscú. Estas sanciones cortaron el acceso de Rusia a una parte significativa del sistema comercial internacional.